El 16 y el 17 de marzo son las fechas escogidas para realizar una celebración para los amantes del café. Una actividad que va a reunir a productores de la región Brunca y otros sectores del país que también serán parte. Vamos a celebrar el café de la región sur. Queremos celebrar el café de Brunca. Hemos llamado a este evento Bruncafé, que tiene un nombre poderosísimo. Queremos entre varias entidades, entre ellas el Instituto de Café de Costa Rica, la Banca Nacional, Fuerzas Vivas de la Comunidad, por supuesto, aquí, gracias a Dios, está participando la Municipalidad de Pérez Celedón. Queremos empezar a generar un festival de café de verano. La idea de la organización es que marzo quede como un mes para celebrar el café de la zona, comenzando en este 2019. Todos los marzos queremos instituir en la región un festival que le permita al que está haciendo café de especialidad, al que está haciendo un café totalmente diferente, para satisfacer los mercados internacionales y los nacionales de alta exigencia, un espacio en donde ellos vengan y coloquen sus cafés, los promuevan, los vendan, se acerquen finalmente al consumidor, y también donde tengamos un proceso de intercambio con baristas, con tostadores, y esto va a suceder el 16 y el 17 de marzo a nivel del Parque de Pérez Celedón. Cafés de alta especialidad tendrán sus stands durante este Bruncafé que tendrá como sede el Parque Central de San Isidro del General. En cuanto a productores, para darte un número bien puntual, entre 16 y 20 stands de cafés de alta especialidad de la región de Pérez Celedón, también vienen cafetaleros de la zona de Tarrasú y de la zona de Naranjo, aportando ese intercambio para que los de acá más rápidamente migren hacia una cafecultura más compleja y de mejor réditos, porque al final de cuentas esto termina en réditos. Además de café, dentro de esta celebración vendrán otros atractivos para las personas que acudan. También vienen cerveceros artesanales, estamos pensando en traer cinco cerveceros artesanales con sus debidos stands, la cerveza trae café y viene una serie de eventos importantes como el campeonato de infusiones en frío, para que el consumidor empiece a escuchar otras cosas, el campeonato de infusiones en calor o brewers, para que también vean toda la técnica que hay a la hora de preparar café. Y queremos desarrollar un torneo que premia el café de especialidad de maduración temprana y el de maduración tardía. Hay cafés que en este momento se están cortando en la zona de Rivas, en la zona de San Jerónimo, Páramo, de Pérez Celedón por ejemplo, entre los 1.500 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, que tienen un registro de sabor muy diferente al que se recolectó en el mes de octubre y noviembre. Entonces queremos separar esto para generar una catación que premie a estos cafetaleros, que tienen realidades de producción muy diferentes. Los amantes del café ya se van preparando para un gran espectáculo que tendrá lugar en menos de dos meses. ¡Gracias!